¿Conoces los nuevos alcances de la televisión? ¿Cuáles son los retos ante las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales? ¿Cómo interactúan los múltiples dispositivos frente a esta revolución televisiva? Expertos de medios de comunicación de América y Europa, reunidos para dialogar y debatir acerca de la nueva forma de darle play a lo que quieres ver. Octavo Foro Internacional de Televisión TV Morphosis. TV Everywhere. Televisión en todas partes. 1, 2 y 3 de diciembre. Expo Guadalajara. 1, 2 y 3 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Comienza ahora el sétimo fórum internacional TV Morfoses, que tiene como tema el desafío de la televisión multitelas. Estamos aquí, al vivo, directo, desde la Universidad del Valle del Paraíba, Univap, en San José dos Campos, São Paulo, Brasil. Con transmisión para todo el mundo, por www.tvmorfoses.udg.com. y también por www.zumcanal.com.co. Aquí, al Valle del Paraíba, estamos transmitiendo por el canal 8, de la NET. Vamos conocer ahora, inicialmente, los nuestros invitados para este programa. Alberto Ferrer, formado en realización cinematográfica por la Universidad Nacional de La Plata y en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2007, secretario-geral da Atei e da Teibe. Diretor-geral da Escola Internacional de Cinema e TV de San Antonio de los Banhos, en Cuba. Diretor de Programas e Projetos Audiovisuais da E-CID, en Madrid. Fue produtor delegado de séries de TV para Antena 3 Internacional, da Espanha. Fue professor da Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras, e publicou centenas de artigos de su especialidad. Paulo Alcoforado estudou Direito na Universidade Federal da Bahia, Letras na USP e Estudos em Dramaturgia e Realização em Cinema e Televisão no Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará. Como diretor da Ancine, liderou o trabalho de formulação e a primeira fase de implementação do sistema Ancine Digital. Supervisionou as Superintendências de Acompanhamento de Mercado e de Registro da Ancine, entre muitos outros. Exerce atualmente o cargo de secretário de Políticas de Financiamento da Agência Nacional do Cinema. Gabriel Espinosa é colunista do jornal Milênio. Possui várias experiências acadêmicas e gerencial. Formado em estudos políticos e mestre em filosofia. Atuou como reitor do Centro Universitário de La Cienega, da Universidade de Guadalajara, onde fundou o bacharelado em jornalismo. Foi diretor-geral de mídia e vice-reitor executivo da Universidade de Guadalajara. Atualmente é professor, pesquisador e diretor do Sistema Universitário de Rádio e Televisão da Universidade de Guadalajara do México. Pedro Otis é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Documentarista e diretor de TV, mestre e doutor em integração da América Latina, área de comunicação e cultura pela Universidade de São Paulo. Diretor-geral da TV USP e do Canal Universitário de São Paulo. Vice-presidente da ABTU. Pesquisador doutor associado ao LI, racismo e discriminação. Professor de telejornalismo do curso de graduação em jornalismo e professor de pós-graduação Lato Senso em jornalismo da Faculdade Casper Libero. Pesquisador junto ao Centro Interdisciplinar de Pesquisas da Faculdade Casper Libero e integrante do grupo de pesquisa comunicação, jornalismo e epistemologia da compreensão. Coordenador do módulo Amazônia do projeto Repórter do Futuro. Foi correspondente na América Latina da Agência Corporativa de Jornalismo, a COP, de Buenos Aires, realizando coberturas e reportagens especiais no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México para jornais, revistas, emissoras de rádio e produtoras de TV destes países. Bom, neste segundo painel, então, do TV Morfoses, nessa primeira edição realizada aqui no Brasil, nós vamos conversar sobre a importância da cooperação na televisão educativa ibero-americana. A televisão educativa ibero-americana constitui a mais ampla rede educativa institucional do mundo. É um instrumento fundamental para o aperfeiçoamento dos recursos humanos e a difusão das iniciativas educativas, culturais e científicas que surgem nesse cenário. A troca de experiências para o desenvolvimento da educação e da cultura dos países participantes, mediante a utilização da televisão via satélite e demais meios derivados das novas tecnologias de informação e da comunicação, é o tema do programa, a importância da cooperação na TV ibero-americana. Bom, para começarmos, então, os nossos convidados aqui já foram apresentados. Nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o conceito da cooperação no campo das televisões públicas ibero-americanas. Eu pediria inicialmente ao Alberto e depois ao Paulo, ao Gabriel, que cada um pudesse fazer, assim, rapidamente, uma síntese de contexto sobre cada um de vocês, nas áreas de atuação das suas entidades, como vem a cooperação, o que está sendo desenvolvido, para que depois a gente possa, então, fazer um debate, a troca de experiências e informações. Então, eu pediria primeiro ao Alberto que começasse, então, a falar um pouquinho sobre a cooperação no nosso campo das TVs públicas. Olá, bom, muitas graças. Eu tenho que pedir desculpas porque vou falar em espanhol, não falo português, entendo, leo, mas ainda temos uma deuda enorme no mundo hispanoparlante com o mundo lusoparlante de ibero-americana, no aprendizagem da língua, de uma língua tão bella, eu diria tão imbuida de uma poesia profunda. Mas vou falar despacio para transmitirle as ideias que estão vinculadas ao tema da cooperação. Agradecer a a acogida que temos tenido aqui em TV Morphosis, em esta televisão, em esta universidade, e aos amigos que nos han acogido, e particularmente a Fernando que foi um motor desta iniciativa para levar o tema do debate da televisão e o tema da cooperação especificamente. E digo, entro no da cooperação porque eu acho que o tema da cooperação é um tema central que afrontamos neste momento as televisões culturais, educativas e científicas no mundo ibero-americano. É um conceito, o conceito da cooperação que muitas vezes se tem identificado com outros conceitos, com outras categorias. Quando se fala de cooperação, muitas vezes se pensa em um aspecto particular, em a coproducção. A coproducção é uma parte da cooperação. É uma parte, mas não é toda a cooperação. O conceito da cooperação vai muito mais além. Inclusive se você vai a as enciclopedias ou os diccionários das línguas, vai encontrar a definição de cooperação muito vinculada ao carácter mercantil de acordo entre empresas e países para levar adelante projetos de comproducção no campo do cinema, da televisão e incluso das artes escênicas. Mas a cooperativa é um acordo entre as partes para avançar em um escenário conjunto. A cooperativa é um componente muito importante de criatividade, de criar uma ferramenta que nos permita avançar conjuntamente. Eu iria mais além. Diria que a cooperação é, neste escenário atual, neste mundo digital, tem que ver com as redes e tem que ver com as plataformas. Se nós queremos avançar em um campo específico, temos que sentar os precedentes para poder avançar conjuntamente com as nossas contrapartes. Cooperar é operar conjuntamente, dois ou três ou quatro que se ponen de acordo para criar um instrumento que permita avançar em um âmbito particular. Cooperar, se nós queremos avançar e queremos criar essa rede, queremos que a rede se fortaleça, que todos os pontos da rede possam responder necessariamente a esse projeto conjunto, a esse desenvolvimento criativo. E isso significa colocar em comum, colocar a entidades, a situações, a processos que têm desenvolvimentos diversos. E essa diversidade faz com que a cooperativa se torne em fortalecer aqueles pontos da rede que necessitam maior apoio, que necessitam maior desenvolvimento. Eu, se vemos, em termos general, e depois na segunda ronda o veremos em detalhe, vamos a ver exemplos muito específicos disso. Para dizer-lhes que o conceito de cooperación tem que ver com a formação, tem que ver com a creação de redes, tem que ver com a coproducção, tem que ver com os aspectos tecnológicos, tem que ver com como avançamos conjuntamente nessa história, tem que ver, incluso, digamos, com postular-se de maneira conjunta frente a la presença de los productos comunes de la rede en los mercados audiovisuales. Tiene que ver com um conjunto de actividades que permitem que essa rede, que essa plataforma aproveche todas as capacidades que estão em jogo e as desarrolla adecuadamente. Esse é um ponto muito importante e depois seguimos. E, Alberto, eu queria aproveitar antes de passar a palavra para o Paulo, que você só falasse um pouquinho também para os nossos espectadores a partir da experiência da Atei. A Atei surge dentro daquele contexto da cúpula ibero-americana de presidentes, de chefes de Estado. Como que a Atei é formada e se ela já nasce com esse espírito de cooperação entre os nossos países? Eu acho que casualmente era uma coisa que eu ia dizer imediatamente depois. Se nos metemos em Google e tecleamos televisão e cooperação ou cooperação e televisão, vamos ver que vai aparecer imediatamente o programa de as cumpras de televisão educativa e cultural ibero-americana e Atei. São referentes do tema e não há muito mais no tema da cooperação. São todos os primeiros linhas que você encontra em Google o tema da cooperação e é certo o que você diz que no ano 92 na segunda cumpre de jefes de Estado e de governo que se realizou em Madrid se criou o programa e esse mesmo ano se criou a asociación. E volvo a dizer isto, o conceito de cooperação não se utilizou na televisão. Entrevizando documentos de organismos ibero-americanos, por exemplo, a OTI, a Organização de as Televisões Ibero-americanas que se criou no ano 60, nesses documentos não se fala de cooperação. Se está falando de cooperação, se está falando de uma união de instituições e de televisões públicas, mas em nenhum momento se diz nos unimos para cooperar, vamos a cooperar, vamos a trabalhar nisso. pero porque também o conceito de cooperação tem um ciclo, um ciclo, o que chama a atenção é que, enquanto a cooperação, que um pode pensar no conceito de cooperação que se remonta a principios do siglo XX, no período praticamente da Primeira Guerra Mundial, e também o conceito de cooperação, nasce por aquella época nos albores do cinema, porque nasce a acção esta, não chega a televisão, chega a a quantidade de outros frentes, incluso chega antes ao cinema que à televisão. O conceito de cooperação, começamos a empoderar-nos de ele, de maneira reciente, nos anos 90 se crea este programa de cooperação, mas começa a utilizar-se de maneira persistente muito mais recentemente. É a dizer, devemos empoderar-nos da cooperação porque, sobre todo, eu acho que o escenario e o mundo digital nos cream a possibilidade de desenvolver acções de cooperação, mas não só a possibilidade, mas a necessidade e a urgência para desenhar-nos um futuro conjunto, um futuro de nossas televisões. A cooperação é uma ferramenta indispensável. Paulo, você poderia, então, inicialmente, falar um pouco do trabalho da Ancine, da experiência, dos projetos, das principais frentes de trabalho e como que a Ancine vem trabalhando em relação ao campo público da televisão no Brasil, a produção audiovisual independente, em linhas gerais, para a gente começar um pouco aqui o nosso debate. No segundo momento, eu posso até falar das ações de cooperação internacional com o envolvimento da Ancine, mas eu queria aproveitar aqui para agradecer à Associação Brasileira de Televisão Universitária e à Univap pelo convite e para falar um pouco do contexto da política de fomento da política para o audiovisual no Brasil nesse momento. Em 2011, foi promulgada uma lei a 12485, que ela dinamizou muito o mercado de televisão em especial. Ela foca no segmento de TV paga, mas ela dinamizou especialmente, dinamizou todo o ambiente, todo o setor audiovisual brasileiro. Ela apresenta dois dinamizadores. Um deles é a cota de programação. As TVs, para citar exemplos muito rápidos, hoje nós temos 155 canais de programação no segmento de TV paga brasileira e há 108 deles que têm a obrigação de cumprir a cota de programação. Se nós pensarmos a cota de programação de conteúdos brasileiros de produção independente, nós estamos falando de uma programação anual de mais de 50 mil horas e considerada a taxa de repetição de 6,5, nós temos aí mais de 5 mil horas de conteúdo por ano. Isso foi responsável pela ampliação da produção de 2011, quando a lei foi promulgada para cá, de mil horas em 2011 para 3.800 horas em 2013. E pelo licenciamento em 2013 de mais de 3 mil obras brasileiras para o cumprimento da cota. O segundo dinamizador que essa lei traz é um tributo que foi criado e que incide sobre toda a prestação de serviço de transmissão de conteúdos audiovisuais que foi apelidada por Condecine e Telecom. Isso foi responsável pela arrecadação em 2012 e 2013 em cada ano estou falando de mais de 800 milhões de reais em 2012 e mais 800 milhões em 2013. Obviamente com condigenciamentos e tudo mais isso permitiu a estruturação de um programa lançado em 1º de julho desse ano que é o programa Brasil de Todas as Telas que é um amplo programa de financiamento que se estrutura em quatro eixos mas um programa com valor global de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o bienio 2014-2015. Esse programa já tem linhas e editais já com inscrição abertos a inscrição e com perspectiva de lançamento de novos editais a exemplo do edital que eu vou destacar aqui que é o de produção de conteúdos destinados às TVs públicas aqui no Brasil. Esse programa se estrutura em quatro eixos um eixo voltado à ampliação do parque exibidor no Brasil salas de cinema considerando em todos os aspectos inclusive a digitalização desse parque exibidor um eixo focado voltado para o desenvolvimento de projetos e um investimento de 94 milhões só para o desenvolvimento de projetos um eixo destinado à produção e difusão de conteúdo são 700 milhões de reais e há todo um eixo focado à capacitação que se dá a partir de uma associação com o Ministério da Educação o programa Pronatec que oferece cursos de capacitação técnica no audiovisual para os principais centros produtores aqui no Brasil então esse é o programa Brasil de todas as telas eu queria falar assim que existe uma demanda para além das demandas existentes nos segmentos de sala de exibição de TV aberta de vídeo doméstico vídeo por demanda existe uma demanda objetiva no segmento de TV paga e hoje há uma capacidade instalada que se esforça no limite para fornecer conteúdos para o cumprimento dessa cota então primeiro aproveito esse espaço aqui para falar de todas as linhas editais e convidar que entrem no portal da Ancine do fundo setorial do audiovisual porque essas linhas ali estão divulgadas para financiamento da produção audiovisual entre outras ações que eu aqui divulguei e aí eu queria fazer só para finalizar essa primeira participação falar da linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas há muito tempo há políticas de fomento ao audiovisual e no desrespeito ao fundo setorial do audiovisual em particular a participação da televisão passava por necessariamente pelo licenciamento oneroso dos conteúdos para comunicação pública o comitê gestor do fundo setorial do audiovisual decidiu autorizar a formulação elaboração e realização de uma linha que se relacionasse com o campo público de televisão e nesse primeiro momento com segmentos comunitário universitário e educativo e cultural do campo público de televisão com uma linha com valor global de 60 milhões de reais que passa pelo licenciamento não oneroso durante um ano em território brasileiro e com seis meses de janela de exclusividade e a grande novidade aqui talvez eu possa parar por aqui e depois explorar um pouco mais a grande novidade aqui é que ao contrário das demais linhas de produção onde há uma divulgação de tipologias de obras financiáveis pelo FSA há aqui uma se o proponente ele quer tomar recursos dessa linha ele tem que aderir a demanda de programação do campo público de televisão essa demanda de programação será um produto de um seminário de programação a ser realizado nos dias 5 e 6 de novembro agora em Brasília e enfim e que vai como acabei de dizer permitir que os editais dessa linha enunciem os formatos e faixas de programação destinatários das obras a serem financiadas com os recursos dessa linha ok nós vamos poder depois voltar um pouco a esse assunto e falar também da cooperação internacional das iniciativas das possibilidades vamos passar a palavra então para o Gabriel para falar um pouquinho da experiência do México lá na TV da Universidade de Guadalajara contar um pouquinho como que vocês vêm trabalhando em termos de cooperação internacional cooperação também nacional enfim cooperação dentro do campo das televisões públicas a experiência de vocês Muito obrigado e sobre todo agradecerle primeiro ao senhor rector da Univap a seu corpo directivo ao excelente equipo de pessoas que fazem possível a produção desta setima edição de TV Morphosis todos aqueles que estão detrás de as câmaras que estão nos mestres de produção de emisión y que están haciendo posible que a través de esta maravillosa herramienta que hoy el cambio tecnológico nos ofrece, que es el streaming, pues estemos ofreciendo esta discusión a todo el mundo a través de la televisión IP, uno de los cambios tecnológicos muy importantes que nos obligan a repensar la televisión en el corto plazo. También quiero agradecerle a Alberto García Ferrer, de la TEI, todo el apoyo que hemos recibido, al gerente general de Canal Zoom de Colombia, que ha sido un aliado de este esfuerzo de cooperación, que es Telemorfosis, y desde luego a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos a través de las diferentes plataformas. Yo entiendo la cooperación como una manera de trabajar juntos. Si nos vamos a un diccionario, en síntesis, la cooperación implica trabajar juntos. Una forma de trabajar juntos es la coproducción, coincido con Alberto, pero hay otras formas de trabajar juntos que implican cooperar. Por ejemplo, el intercambio de contenidos es una forma de cooperar. Por ejemplo, el intercambio de experiencias de producción y el intercambio de formatos de producción, que no es necesariamente una coproducción, implica una cooperación. El intercambio de recursos humanos, es decir, que haya pasantías entre el personal creativo y el talento de las televisoras para aprender experiencias creativas de diversas latitudes del planeta, es otra forma de cooperar. El suscribir acuerdos y convenios, como el que ayer firmó la Universidad de Guadalajara con la UNIVAP, es otra forma, es un testimonio de la cooperación. Cuando llegué el día de ayer a esta universidad, me hicieron una entrevista a la entrada y alguien me preguntaba, ¿cuál cree usted que sea la principal asignatura pendiente de la televisión pública? Y ahí sí, subrayo, de la televisión pública, con ese apelativo, pública. ¿Cuál es la principal asignatura? Pues a mi modo de ver, la principal asignatura es la cooperación. A diferencia de la televisión comercial, de la que hay algunas cosas que debemos aprender, la televisión pública no coopera entre sí, o coopera muy poco. A veces ni se conoce. Es decir, las televisiones públicas que están haciendo esfuerzos importantes en diversos puntos del mundo iberoamericano, a veces ni siquiera saben que existe otra televisión que está haciendo un esfuerzo similar. Y yo creo que este esfuerzo de socializar la televisión pública entre sí, de conocernos para poder cooperar, porque no podemos cooperar si no nos conocemos al menos, requiere de muchos esfuerzos presenciales y no presenciales, es decir, también virtuales, para reconocernos como televisoras públicas que tenemos misiones comunes. En Guadalajara lo discutimos y lo discutimos también en Medellín sobre cómo podemos definir la televisión pública. Y bueno, en la definición ortodoxa se dice que la televisión es pública porque se financia con recursos del erario público, pero no necesariamente. Tanto en Guadalajara como en Medellín hemos venido dando este debate y hemos venido concluyendo que la televisión es pública más que por el origen de sus recursos, por los fines que persigue. Es decir, puede haber una televisión que se haga en una universidad privada, que vengan con recursos de la iniciativa privada, pero que los fines que persigue sean públicos, y en mi opinión esa es una televisión pública. Es decir, la televisión no solamente es pública por el origen de los recursos, sino por la finalidad, los fines que persigue con los contenidos, con la programación, con el aporte que está haciendo a través de este instrumento poderoso que es la televisión. Ahora bien, la televisión hoy está sufriendo un impacto importantísimo producto del cambio tecnológico. No solamente de lo que se ha hablado me parece suficientemente bien, que es el cambio de análogo a digital, que a mí me parece que es un debate superado. Ya casi todos entendemos lo que es el cambio de hacer una televisión analógica a una televisión digital. Pero lo que no hemos entendido todos es cuál es el impacto que están teniendo, aunado a la transición a digital, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la manera de producir la televisión y en la manera de consumir la televisión. Y lo digo por lo siguiente. Hoy en promedio, los jóvenes, los menores de 35 años, están dedicando en promedio 4.5 horas del día a navegar en internet, mientras que en promedio solo dos horas a ver la televisión de manera convencional. Es decir, en una pantalla fija, ubicada en el seno de su hogar, en el trabajo o en un centro de espartimiento. Y hay un cúmulo de nuevos consumidores de productos audiovisuales que no está accediendo a los productos audiovisuales a través de maneras convencionales, sino no convencionales. A través de YouTube y a través de múltiples plataformas de video bajo demanda y de televisión IP, por internet protocolo. Y las televisiones públicas, a pesar de que este proceso tiene poco más de cinco años, hemos hecho hasta ahorita, hemos reaccionado muy poco con respecto a qué vamos a hacer para ganar a esas nuevas audiencias. ¿Cómo vamos a adaptarnos a esos nuevos consumidores audiovisuales? Y seguimos pensando la televisión como en el siglo pasado, pero no tenemos todavía una propuesta clara de cómo va a ser la televisión en los próximos 10 años a partir de esa revolución tecnológica que hoy hacen que un video en YouTube tenga más rating, más vistas, que un programa emitido en televisión por aire o por cable. Ese nuevo fenómeno de consumir productos audiovisuales incluso nos lleva a repensar el rol del programador. ¿Cuál es el rol del programador en una sociedad en donde existe una plataforma como Netflix a la hora que tú quieras y en el momento que tú quieras y en el lugar que tú quieras, porque lo puedes hacer desde una tablet en movimiento en tu carro, acceder a través de tu internet de celular, del 3G, a la plataforma Netflix y estar viendo una serie de tu interés o poder ver en vivo a través de tu celular el noticiero, pero no necesariamente a la hora que se emite el noticiero, sino a la hora que tú lo puedes ver. Es decir, esto nos lleva a repensar cuál es el rol del programador, cuáles son los formatos que van a tener éxito en el futuro, que necesariamente son más cortos, que necesariamente son formatos comprimidos, de más fácil descarga, con un acento más puesto en el contenido que en la estética, porque se transmiten a través de internet y se consumen a través de internet. Con una serie de características que la televisión comercial sí está trabajando en eso. Ustedes lo ven, por ejemplo, en los canales norteamericanos, para niños, por ejemplo, de Disney Channel, Discovery Kids, Jetix, que les dicen a los niños, tú vota por la caricatura que quieres y esa es la caricatura que vamos a poner en el horario que tú quieras. Entonces tú defines cuál programa y tú defines a qué hora. Eso ya lo están haciendo los canales comerciales. Y qué televisora pública está actuando con la audiencia para definir contenidos. Qué televisora pública está usando esas nuevas tecnologías para definir los horarios y los programas que pone el aire. Todavía no estamos en eso, vamos muy atrás en eso. Creo que ese es el objeto, la naturaleza de Telemorfosis. Telemorfosis es una serie de televisión vocacionada a la reflexión del impacto del cambio tecnológico en la televisión pública, pero de la televisión en genérico, donde creo que la televisión pública, a pesar de los altos fines y de los nobles fines que persigue, hoy en términos tecnológicos sigue ausente de la discusión, de los nuevos formatos, de los nuevos contenidos, pero sobre todo de la manera de cooperar, porque no nomás se trata de cooperar entre televisoras, hay que cooperar, trabajar juntos también con nuestras audiencias. Y hoy la tecnología nos permite cooperar con nuestras audiencias, trabajar juntos con nuestras audiencias a través de las herramientas de las redes sociales, que son gratuitas y que nos permiten tener una interacción en tiempo real, al instante, con televidentes, con consumidores audiovisuales de nuestro país, de nuestra región y de todo el mundo. Bueno, a partir de lo que Gabriel nos trae aquí, este escenario de convergencia de mídias, multiplataformas, multitelas, la mudanza de relación de producción, de modos de producción, de distribución de este contenido audiovisual por la televisión pública, y este desafío que la televisión pública tiene, de estar cada vez más próxima y interagir con su público, y ese público podiendo participar cada vez más. Alberto, preguntaría para usted, como que la TEI, que es una asociación iberoamericana, que tiene esta circulación en varios países, y usted con su experiencia también de conocer realidades diferentes, que iniciativas usted ve que son necesarias, son importantes, fundamentales, para que a gente possa cada vez más ir nessa línea, en ese sentido de crear realmente una cooperación iberoamericana que pueda traer para las televisiones del campo público de Iberoamérica esa realidad que el Gabriel nos coloca aquí, esa necesidad de mirar para el futuro. Bueno, yo creo que en esa línea que planteaba Gabriel y que el que hice alusión en la primera intervención, yo insisto en que tenemos que entender en el mundo de la televisión de servicio público, las televisiones universitarias, ese concepto de la cooperación, ese concepto de la cooperación como una cosa abarcativa, como en el mundo audiovisual de alguna manera entendimos a lo largo de las décadas, digamos, que no debía estar compartimentado el cine de la televisión, de la distribución, de la producción, de la exhibición, de que en la medida que fuéramos capaces de mirarlo conjuntamente, integradamente al fenómeno audiovisual, íbamos a avanzar, y en eso tardamos tiempo y nos retrasamos más de lo que debíamos retrasar. También en este escenario del paso de lo analógico a lo digital, podemos llegar a tener una comprensión clara de lo que es el fenómeno digital, pero clara desde el punto de vista de lo que significa tecnológicamente, pero no terminamos de tenerlo claro desde el punto de vista de lo que significa operativamente. Es decir, este pensamiento digital, esta idea de que son redes y son plataformas, esta idea de la participación ciudadana, que por ahí no pasa de una pura declaración, la idea de que esa visión de la integración del audiovisual también tiene que trasladarse al corazón de nuestra forma de operar. Lo que decíamos anteriormente, lo decía Gabriel, lo dije anteriormente, el mirar que la formación de recursos humanos, la participación, los aspectos tecnológicos, los desarrollos creativos, el tema de las multipantallas, los aspectos técnicos, el trabajar en parrillas únicas, en un ambiente, en un espacio iberoamericano común, es un paso adelante en el trabajo de lo que estamos haciendo y de la sostenibilidad de la televisión de servicio público. O sea, la idea de integración, cómo integramos los procesos audiovisuales, cómo integramos los procesos que no podemos, insisto en esto, porque me preocupa, estamos trabajando y hemos estado vinculados a ello, los procesos de formación y la participación ciudadana, eso lo discutimos en Medellín, lo vimos en Medellín. Yo decía, en Medellín hicimos un encuentro donde de alguna manera nos planteamos que tenía que ser un encuentro que promoviera la actividad, la creación y el desarrollo más allá de la pura especulación. Está muy bien, la reflexión que tenemos que hacer, la reflexión a fondo, la especulación que tenemos que hacer sobre distintos aspectos del trabajo audiovisual, pero con un proceso de participación. Hoy estaba viendo, a menos de un mes del encuentro que planteamos en Medellín, cómo hay cosas en movimiento, está preparándose un foro de asesoramiento para el proceso digital, a partir de una conferencia que se dio allí, de cuál es el escenario digital en el que participaron expertos como el director de Desarrollos Tecnológicos de Televisión Española, pues ahora hay ya un equipo que va a estar en Argentina, un equipo que se va a hacer en Madrid, lo hablábamos con Germán, para el desarrollo de la televisión digital. Pero además hubo talleres allí donde jóvenes participaron en talleres para la producción de programas científicos, 40 jóvenes participaron allí, ya hay 17 trabajos que se están haciendo. En el tema del reporterismo universitario, participaron 80, ya hay 22 que están enviando notas para los noticieros universitarios iberoamericanos. Allí mismo, en ese ámbito de cooperación, surgió un proyecto que se va a poner en marcha inmediatamente, que es producto de la cooperación. Alguien vio un vídeo sobre un proyecto movilizado por la organización iberoamericana, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se llamaba Luces para Aprender. ¿De qué manera se podía...? Estábamos hablando del escenario digital, de llevar laptops a las escuelas y había problemas con la luz, no había luz. Se creó un programa que se llama Luces para Aprender. Y allí mismo se planteó poner en marcha, a través de la asociación y del programa de las Cumbres Iberoamericanas de Televisión, un proyecto iberoamericano que permita a las universidades desarrollar modelos económicos de generación de luz que puedan llevar a determinadas escuelas. Este es un programa que está en marcha, que se está avanzando, pero que de alguna manera decimos, queremos que los jóvenes participen, los jóvenes estudiantes universitarios participen en esto diseñando modelos económicos de generación y que además eso esté unido a la producción de documentales sobre todos los procesos. De manera que, y aquí hay muchas más cosas que se pusieron en marcha allí y que tienen que ver con el reconocimiento al que hacía alusión Gabriela. Yo creo que el reconocimiento entre todos es fundamental. Lo decimos, conocernos es un paso importante para el desarrollo de la cooperación y al mismo tiempo la cooperación es un instrumento para el reconocimiento. Si no nos reconocemos, si no somos capaces de reconocernos, en toda la amplitud del concepto de reconocimiento, de reconocer al otro cultural, es muy difícil avanzar en el tema de la cooperación. Y justamente allí una experiencia, realmente una de las experiencias más importantes que se relataron allí lo había llevado adelante Telemedellín con M24, M24, una experiencia extraordinaria donde pusieron todo al servicio de la ciudadanía de la ciudad todas las cámaras y los equipos de una televisión municipal, digamos, que cubre la ciudad de Medellín. Y que permitió una experiencia realmente extraordinaria que se reflejó allí y se expuso en Medellín y que estamos trabajando para dentro de un año hacer, en vez de M24 horas, Medellín 24 horas, Iberoamérica 24 horas, donde televisiones municipales iberoamericanas durante 24 horas estén emitiendo, pongan al servicio de los ciudadanos su parrilla de programación, su cámara para el reconocimiento mutuo. De manera que creo que tenemos un escenario que yo, en ese sentido, soy bastante optimista, tenemos muchas historias, mucho campo en el que tenemos que avanzar, pero estamos avanzando en muchos de esos campos. Tenemos que dar pasos en esto, y yo insisto, en esa idea de cooperación, de ponernos a trabajar juntos, de reconocernos mutuamente, de entender que no basta, no basta, que está muy bien que hagamos coproducciones, es fundamental hacer coproducciones, no cabe ninguna duda, pero la coproducción es una parte del problema, es una parte de la historia, es una parte del trabajo y puede quedar circuncrita al mundo de los acuerdos mercantiles, dos productoras que hacen un acuerdo mercantil y producen algo, pero tenemos que trabajar en la formación, en la formación de los recursos humanos, estamos pensando en una especie de Erasmus, ustedes saben que el programa Erasmus es un programa de la Unión Europea que permite a estudiantes universitarios desplazarse en el escenario de las universidades europeas, no solamente europeas, sino pueden llegar a universidades del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Mi preocupación y la preocupación era que hagamos un Erasmus de las televisiones iberoamericanas, en la línea también de lo que planteaba Gabriel, de qué manera durante tres meses alguien que está trabajando en una televisión en Brasil, la Univap o la televisión pública, puede pasar tres meses en otra televisión del mundo iberoamericano, en el ámbito del reporterismo, en el ámbito de la producción de contenidos, en el ámbito tecnológico, en la postproducción, etcétera, etcétera. Experiencias que ya hemos hecho y que se han llevado adelante y que han tenido resultados extraordinarios. la movilidad de nuestros expertos, de nuestros realizadores, de nuestros productores, de nuestros equipos de gente que permitan convivir con otras televisiones y llevar adelante experiencia y que contribuyan a ese reconocimiento. Yo creo que tenemos ahí muchos instrumentos y tememorfosis yo creo que aquí esta tememorfosis es una expresión pura y dura de la cooperación iberoamericana, pero más clara. Ayer me explicaba Gabriel cómo incluso recursos que se habían conseguido por otra vía de patrocinios se habían aplicado para llevar adelante, para poder contribuir a que tememorfosis aquí en Brasil se lleve adelante. y digo que es pura y dura de la cooperación porque tiene esa idea de red. Es decir, hay una voluntad de traer aquí a discutir todos estos problemas pero está la voluntad de saber que esto es una red y que con el crecimiento de todos avanzamos todos. Es decir, que necesitamos en cada uno de los espacios poner en común ideas, proyectos, reconocimientos y esto es una expresión muy clara de que hay una voluntad de que esta red que es la cooperación esta plataforma en la que hay desarrollos diversos desarrollos desiguales porque alguien ha avanzado más en esto y este ha avanzado más allí o este necesita más pues esa red de cooperación es fundamental para que todos avancemos. Yo creo que esa es una piedra angular de este escenario y del comportamiento que debemos tener las televisiones iberoamericanas de servicio público en este escenario digital. No significa solamente no es un tema puramente tecnológico sino un tema de comportamientos de desafíos. Tenemos que afrontar otros desafíos y frente a esos desafíos tenemos que comportarnos de una manera distinta y ese es ese instrumento de la cooperación. Pablo, yo quería que usted hablase un poquito también de experiencia brasileña en términos de cooperación internacional o Brasil también participó de DocTV participó de DocTV Iberoamérica Función a partir del estímulo de un ambiente de relacionamiento a la agencia nacional como usted se referió en América Latina a regionalización de producción de documentarios a partir de una misma perspectiva a articulação de un circuito de difusión a partir de TV's públicas que hacen a comunicación pública en sinal abierto y a criación de ambientes de mercado para el documentario latinoamericano. Esto todo se da a partir de un conceito que el Alberto exploró aquí que es la operación en red. Entonces, a partir del momento que todos los países participantes pactuan un mismo plan de trabajo ellos ejecutan ese mismo plan de trabajo a lo largo de 24 meses y si nosotros estamos en la quinta edición estamos hablando de países en distintas condiciones económicas que conseguen ejecutar ese mismo plan de trabajo y eso hace sentido a todos. Y al final del plan de trabajo hay una gran recompensa que yo creo que es el mayor momento de cooperación o aspecto más visivo de la cooperación que es la comunicación pública por todas esas tvs que componen esa red doc tv en América Latina de una misma faixa de programación de documentarios inéditos en sinal abierto. Entonces, la promue el encuentro la construcción y el perfeccionamiento de una política pero da un retorno sobre forma de programación para todos los telespectadores televidentes en estos territorios que yo falei. En la CPLP nosotros hicimos esta experiencia del doc tv también que está indo para la segunda edición pero estamos avanzando para un programa mayor que es la CPLP audiovisual que envolve intercambio de contenidos la producción de telefilmes de ficción a partir de obras literarias de autores de cada uno de los territorios y es importante decir que en la CPLP el desafío geográfico es mayor porque estamos hablando del Brasil de Portugal de cinco países lusófonos africanos que estamos en el Moçambique que está en el Índico estamos hablando del Timor-Leste que está casi en el Oceania y estamos hablando de la primera edición de la participación de la China via Macau y en la segunda edición hay una perspectiva de crecimiento en relación a eso entonces son las dos acciones de cooperación que a Ancine está participando en este momento além obviamente de editais bilaterais con Argentina Uruguay y Portugal de construcción en este sentido con la Italia de una parcería con la Italia con la España nos hicimos recientemente un encuentro con produtores españoles para la presentación de esta política de financiamiento aquí en el Brasil y entonces obviamente además de la participación del Brasil en la Ibermédia y todo más entonces hay una serie de mecanismos pero hay un mundo todo para ser explorado la cuestión de la criatividad yo solo quería no puedo dejar de referir al comentario del Gabriel aquí ¿cuáles son los desafíos que la televisión y la televisión pública tienen hoy para conseguir construir una audiencia para conseguir fidelizar un espectador y así cumplir a su misión parte de eso es entender obviamente el consumo o consumo o 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 que es Núcleos Criativos, que es un financiamiento al desarrollo de una carteira de proyectos por cada empresa. Y estos proyectos desarrollados, además de los proyectos desarrollados, pueden financiarse también complementos al desarrollo. Por ejemplo, de episodio piloto, pesquisa cualitativa, webisódios, ya que estamos hablando de un ambiente, de nuevas mídias, de un ambiente transmídia, y también de demos jugables, que son juegos electrónicos con jugabilidad restrita o duração de juego restrito, permitiendo, así, que el productor, primero, el productor audiovisual, se associe con un desenvolvedor de juegos electrónicos, por ejemplo, y que este proyecto, tido como un todo, pueda ser presentado para intentar levantar financiamiento a producción de cada uno de ellos. Entonces, de alguna forma, las políticas, ellas precisan entender cuáles son las formas de fruición y se relacionar con ellas. Ok. O Gabriel coloca también el siguiente, nosotros, él citó algunos ejemplos de operación de vídeo por demanda, porque el desafío que nosotros tenemos que enfrentar, por un lado, es, bien, la TV pública, ella hoy opera a partir de la difusión linear. Só que hay varios modelos de negocio que garantem o provimento de contenido al consumidor final a través de la difusión linear, de la formación de catálogos. Las salas de exhibición, el segmento de salas de exhibición, ya trabaja con catálogo, solo que este catálogo no es tan visible. La cuestión del vídeo por demanda, él trae estos catálogos muy claramente. Entonces, ¿cómo trabajar la programación a partir de la difusión linear, permitiendo que ese telespectador pueda acceder a esa programación o productos derivados de esa programación a partir de un catálogo? O sea, y las nuevas tecnologías pueden ayudar en relación a eso. Pero hay otra cuestión también, que es la siguiente. Y ahí termino. ¿Cuáles son las cuestiones que se imponen a programación hoy? El seminario de programación de la línea para TV públicas que hablamos, seminario ese que va a fornecer, digamos así, va a informar quais son los formatos que serán financiados por la línea, él tiene una metodología muy clara, que es lo siguiente. Cada mesa es dedicada a un público alvo específico. Entonces, público infantil, público joven, público adulto. Cada mesa terá un intelectual brasileño, no relacionado a un ambiente audiovisual, a televisión, que va a informar, que va a refletir, va a expor, su punto de vista sobre las cuestiones que se imponen al debate del público joven hoy en Brasil. A mesa será composta también por dos otros profesionales de mercado que van a presentar propuestas de traducción de esta reflexión presentada por este intelectual, sobre forma de formatos. Entonces, de alguna forma, por un lado, tenemos que ver como es el proceso de frución de estos contenidos. Por otro lado, ¿cuáles son las cuestiones que se imponen al debate para cada uno de ellos? Entonces, nosotros no tenemos la respuesta, pero creo que el papel del ANSINE es justamente de catalizador, de estimulador de este tipo de relación cooperativa. Es importante decir que es un seminario que tendrá participación de TV's de segmentos comunitario, universitario, educativo e cultural. Creo importante colocar aquí. Las TV's comunitarias, universitarias, ellas son básicamente canais de programación no segmento de TV paga y las TV's educativas y culturales son exploradoras a licencia de rádio difusión educativa aquí en Brasil. Nosotros estamos hablando de un universo de casi 200 TV's y este seminario también presentará un estudio georreferenciado que nosotros estamos haciendo con la colaboración de todas estas TV's. Esto es un estudio georreferenciado que va a cruzar cuatro tipos de informaciones básicas. A presencia territorial destas TV's por unidad federativa, a programación destas TV's, nosotros elegimos una semana a un año y pegamos las gradas de programación, obra a obra, y obtivemos las informaciones con la cooperación de televisión de los modelos de negocio que financiaron o que viabilizaran este contenido en la programación de televisión. De otro lado, la presencia territorial de empresas productoras brasileñas, a partir del registro que tenemos allí en Ancine, y también de las demandas de programación de estas empresas productoras en los últimos cinco años, a partir de proyectos presentados y aprovados, junto a Ancine y a Secretaría de Audiovisual, a partir de mecanismos de renuncia fiscal y de orzamiento directo, incluido ahí el FSA. Entonces, es solo para decir que nosotros no tenemos la respuesta y nosotros no somos una autoridad sobre la cuestión de televisión pública en Brasil, pero entendemos que tenemos nuestro papel, tenemos una participación a dar, una contribución a dar, y ella se da a través de una acción como esta que acabamos de escribir. Gabriel, aproveitando estas informaciones todas que el Pablo trae aquí. En México, la cuestión del sistema de radiodifusión pública está se definiendo también, a partir de una nueva legislación. Quería que nos acompañe un poco esta experiencia de que el momento que el México está viviendo en este campo de comunicación pública, como ustedes, una TV universitaria, de la Universidad de Guadalajara, están inseridas en estas discusiones, y como está se pensando en políticas públicas, para el audiovisual, para la producción del campo público en México, para que podamos, inclusive, tener aquí esta interlocución. Sabemos, en Brasil, como esto está siendo desarrollado ya hace varios años, esta constitución del campo público de televisión, tuvimos dos fóruns nacionais de TV públicas, tenemos todas estas iniciativas, varias aquí que el Pablo destacó, y para pensarmos un poco más en términos de cooperación, de esta troca, inclusive, de experiencias. Como es que, hoy, en México, se discute toda esta cuestión, a partir de esta constitución también de un sistema de radiodifusión pública en el país? Gracias. Sí, la pregunta que haces es muy pertinente. Yo creo que hay que distinguir a la televisión universitaria de la televisión gubernamental, no para hacerle una crítica, sino para poner en relieve el potencial enorme que tiene la televisión de manufactura universitaria. La principal crítica que nos hacen a la televisión pública, las audiencias, la ciudadanía, es que generalmente la televisión pública suele tener una línea editorial oficialista para abordar los temas. Es decir, como a la televisión pública la financia, en su gran mayoría, el gobierno, no es el caso de las universidades, por eso ahorita voy a distinguir, suele ocurrir, no siempre, pero suele ocurrir, que los gobiernos inciden, aprietan a los directivos de televisión para que cuando se abordan temas sociales se diga básicamente la versión oficial. Esa es la principal crítica que le hacen a la televisión pública. Pero de esa crítica que ha lugar en muchos casos, en la mayoría, yo creo que está blindada la televisión universitaria. ¿Por qué? Porque las universidades, o al menos en el modelo iberoamericano de universidades públicas, tenemos autonomía. Incluso hoy las universidades privadas, esta que es una universidad que se nutre de recursos de la iniciativa privada, pero persigue fines públicos, tiene un margen de autonomía importante a su interior. Tiene la capacidad de autodecidir muchas cosas, entre ellas los contenidos televisivos. Y suele ser, al menos así lo es en mi país, y así lo es en mi universidad, que la universidad tiene una visión sumamente crítica con respecto a lo que pasa en el gobierno. No entendería una universidad donde se aglutina el pensamiento, la visión crítica, las mentes más brillantes de una comunidad que no tuviera un espíritu crítico agudo. Y ese espíritu crítico debe de expresarse a través de los medios universitarios, en nuestro caso la televisión y la radio, ocho radios difusoras de FM y dos canales de televisión, uno en México, en el centro occidente del país, y uno más en Estados Unidos, en el centro y sur de California. Es una propuesta televisiva que hacemos para todos esos mexicanos que por falta de oportunidades tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, solamente para ponerlo en contexto. La ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, es la segunda ciudad con más mexicanos después del Distrito Federal. Después de la capital del país, la segunda ciudad donde hay más mexicanos es Los Ángeles, luego Guadalajara, luego Monterrey. Pero la segunda ciudad con más mexicanos después del Distrito Federal es la ciudad de Los Ángeles, en California. Por eso tenemos ahí nuestra señal internacional en California, que valga la pena decirlo, es una señal 100% en español. Nosotros ponemos mucho acento en el tema del idioma, y si ellos producen todo el cine de Hollywood y nos lo llevan en inglés, pues nosotros les vamos a llevar nuestros contenidos en español, y vamos viendo cómo evolucionan las cosas. Hoy las principales cadenas de televisión de habla hispana en Estados Unidos son las que más rating, más crecimiento en rating han registrado en Estados Unidos. Univisión y Telemundo han logrado desbancar a las grandes cadenas con propuestas y contenidos de televisión en español. Ojo, lo que viene a reivindicar este tema de quién va a culturalizar a quién, bueno, pues ese final todavía no está escrito, a mí me parece. Ahora, yo creo que la televisión universitaria, por hacerse dentro de las universidades y tener la capacidad de nutrirse de las mentes más brillantes y con el espíritu más crítico que están justamente en las universidades, tiene la enorme ventaja de superar esa crítica que nos hacen. Es decir, la televisión universitaria no tiene por qué ser oficialista, todo lo contrario. Y por eso me parece muy afortunado este modelo que viene creciendo, que afortunadamente viene replicándose, de poner televisión pública a cargo de universidades públicas y privadas. El caso de Sumner Colombia o lo que hoy está ocurriendo en Argentina, que la Presidenta de Argentina le ha dado señales de televisión digitales a un montón de universidades públicas y privadas y con eso está metiendo toda una competencia, pero una competencia con espíritu crítico de las universidades. No obstante, no por eso hay que tener una visión autocomplaciente de lo que está ocurriendo con la televisión pública. La televisión pública se olvida de cuáles son los fines que persigue. A veces decimos, ¿cuál es el fin de la televisión pública? Generar audiencias. Bueno, sí. Poner contenidos también. Pero para que todo eso ocurra necesitamos que nos vean. Y una gran asignatura pendiente de la televisión pública son sus niveles de audiencia, que en muchos casos son marginales en la mayoría de los países. Esa es una realidad y lo digo como autocrítica. Nos tenemos que preocupar más por quién nos ve y nos tenemos que preocupar más a la hora de producir contenidos porque esos contenidos tengan atractivo para las audiencias. Yo no estoy diciendo que la televisión pública tenga que ir hasta el otro lado, es decir, hasta recurrir al expediente fácil del amarillismo, de la nota policiaca, de la violencia, del lenguaje procás o del desnudo vulgar como una manera fácil de ganar rating. No estoy diciendo eso. Pero tampoco creo que la televisión pública tiene que ser academicista y aburrida. Yo creo que en las universidades, sobre todo en las universidades, tenemos la capacidad de combinar contenido con creatividad. Y si logramos resolver ese binomio de contenido con creatividad, vamos a tener productos televisivos con niveles de audiencia aceptables y no marginales. Entonces, yo me explico y lo pongo mucho como ejemplo. ¿Por qué una casa productora de la talla y el prestigio de la BBC en Londres produce una serie de ficción de vampiros? ¿Por el rating tiene que competir? ¿La televisión pública sí tiene que competir? Es mi opinión muy personal, pero yo sostengo que la televisión pública tiene que preocuparse por sus niveles de audiencia, por quién la ve. Porque hacer televisión para que nadie la vea, me parece que es una manera de tirar el dinero. O sea, si vamos a hacer una televisión con programas, inventos y chispazos y ocurrencias que a nadie le interesan, con niveles marginales de audiencia, pues ¿para qué gastamos ese dinero en eso? Mejor hagamos seminarios, cursos, talleres y diplomados que a lo mejor tienen un mayor impacto que estar produciendo contenidos televisivos que no van a ver. Si hacemos televisión es para que nos vean. Y la televisión debe de tener siempre intrínseco, debe de llevar dentro creatividad. ¿Por qué es la creatividad lo que hace que un buen contenido sea recibido, apreciado, sea consumido correctamente por nuestro público objetivo? ¿A quién vamos? A los jóvenes, a las amas de casa, a los universitarios, a los estudiantes. Bueno, entendamos el lenguaje de ellos y sepamos en qué plataformas debemos de colocar esos contenidos para que nos vean. Yo creo que un tema es que siempre hablamos de los contenidos y no hablamos de nuestros niveles de audiencia. ¿Cuáles son los resultados? O sea, porque yo ponga un noticiero, un producto, un invento, un experimento, a cierta hora, ¿quiere decir que me vieron millones de personas? No, no. La televisión hoy es democrática. Primero porque tienes el control y le puedes cambiar, y puedes ver lo que te dé la gana, si te enfadó algo le cambias. Y segundo, porque hay multiplataforma. Yo puedo ver el canal Zoom de Colombia en internet, puedo ver el noticiero de Atei en internet, y los puedo ver a ustedes en internet, ahorita nos pueden estar viendo en diversos países en internet. Es decir, ya la televisión no se circunscribe como antes a niveles de audiencia cautivos, a públicos cautivos, porque no había otras opciones. Tenías cuatro o cinco opciones en el sintonizador y veías necesariamente una de esas cinco opciones. Oye, no es así. Con los sistemas de televisión restringida, de televisión privada, de cable, tienes cientos de canales a disposición. Así es que si tú no te preocupas por la calidad de tus contenidos, si tú no te preocupas porque esos contenidos sean atractivos, no te va a ver nadie. Vas a hacer una cosa academicista, sin pies ni cabeza, que no la va a ver nadie. Y eso y tirar el dinero es lo mismo. Tenemos que poner y seguir las reglas de la televisión. La televisión, cuando la aprendes, la gente se debe de cautivar con lo que está viendo, le debe de interesar. Y es ahí que la creatividad no está peleada con los contenidos. Y los contenidos no tienen por qué estar peleados con la creatividad. Por eso creo que una de las asignaturas que tenemos pendientes es entender, la televisión pública tiene que entender las reglas de su público. ¿Qué le está pidiendo su público? ¿Le está pidiendo que no sean aburridos? ¿Le está pidiendo que pongan los contenidos en los horarios adecuados? ¿Y quién se pregunta cuáles son los horarios adecuados? Hay gente que se está especializando dentro de los canales de televisión en determinar, estudiar, analizar, hacer encuestas, revisar qué es lo que quiere la audiencia a determinados horarios o nomás ponemos lo que queremos con una soberbia y una anarquía que a veces nos hace pensar si realmente estamos o no haciendo del modelo de televisión pública un modelo pertinente. Pasa con la RTV, porque la RTV tiene altos niveles de audiencia y ha bajado en España, pero sigue siendo una televisión importante porque estudian todo eso y se preocupan. ¿No ponen cualquier cosa al aire? Que tú hagas un invento loco ahí, pongo esto y grabo eso y ya, ¿lo voy a poner al aire? No, 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 no lo ponen al aire. Y cuidan sus barras de programación, no llegan y rompen la programación de un día para otro y deshacen como nos ocurre muchas veces a las televisiones públicas, gubernamentales y universitarias. Yo creo que entonces tenemos que entender cuál es la oportunidad y cuál es la pertinencia de tener un modelo de televisión pública. Necesitamos que nos vean en principio, porque si no esos contenidos, si esos esfuerzos por llevar educación, por llevar cultura, por llevar información, por llevar buena música a través de la televisión, no ocurre porque no nos ven y no nos ven porque lo que les presentamos no está presentado de una manera creativa, que sea entretenida, que sea atractiva para que se queden en nuestro canal. Entonces yo creo que la televisión pública sí debe de tener un autodiagnóstico, una autocrítica con respecto a cuáles son sus niveles de penetración y trazarse un plan, en la TEI no tenemos que trazar un plan de cómo vamos a hacer en este esfuerzo de cooperación, de trabajar juntos, para trabajando juntos aumentar todos nuestros niveles de audiencia, generando cada vez mejores contenidos y cada vez contenidos también más atractivos, más pertinentes, más oportunos a lo que el televidente espera ver en la pantalla de una televisión financiada o con propósitos y fines públicos. Ótimo. Estamos ya llegando a la etapa final del nuestro programa aquí, pero, así, mucho aún podríamos estar hablando sobre estos asuntos todos y estas conexiones todas possibles. Pero yo pediría para el Alberto hablar un poco más a partir de las cuestiones que el Gabriel levantó aquí ahora, ¿cómo que la TEI tiene pensado, además de las iniciativas que ya están sucediendo, en otras posibles, y como, por ejemplo, la participación del Brasil, porque nosotros todavía tenemos que superar un poco esta barrera cultural, esta barrera de la lengua, o Brasil cada vez más está inserido y se relacionando con los otros países de esta gran comunidad iberoamericana, ¿cómo que la TEI tiene pensado estas iniciativas possibles, la participación del Brasil dentro de este contexto? Y quería que también comentase un poco estas cuestiones que el Gabriel trae aquí, que son tan pertinentes y fundamentales para nosotros pensarmos en el futuro de la TV pública. Bueno, yo básicamente estoy muy de acuerdo con Gabriel, porque esta es una conversación que llevamos en el seno de la asociación y de la televisión hace mucho tiempo. Pero metemos que aquí el tiempo que tenemos, hoy tenemos una hora y media aquí para hablar, y esto necesita muchos matices, ¿no? Cuando escuchaba a Gabriel decir de los vampiros de la BBC, yo creo que ahí hay que matizar mucho, porque claro, uno tiende a pensar que los vampiros son un fenómeno, digamos, no como lo planteó Gabriel, te quiero decir, pero uno puede pensar, decir, bueno, es que los vampiros, a los adolescentes les gusta mucho los vampiros, y está así. No, 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 el vampiro es un fenómeno de los ingleses, del siglo XIX inglés. Bram Stoker escribió Drácula, la culminación de todo el... Pero que empezó 40 años antes, o 60 años antes, el siglo XIX está impregnado de la cultura del vampirismo que se desarrolló en la Unión Soviética, es decir, en Gran Bretaña, a pesar de que transcurran allí en Rumanía, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es un género que desde el punto de vista de una televisión seria, profunda, y que trabaja en ello, aborda el tema del vampirismo, que es casi un género generado, valga la redundancia, en la propia Gran Bretaña. Pero, también lo digo, el tema de la creatividad, el tema de la creatividad es un tema de una preocupación central nuestra. Yo creo que, particularmente, como se ha dicho aquí, en un momento me tocó dirigir la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, y una de las preocupaciones que tenía desde que empecé hasta el último día era el tema del desarrollo de la capacidad creativa. Y la capacidad creativa era nuestra preocupación, y que tiene que ver con este escenario que se nos presenta ahora en la televisión como un instrumento de participación, y que se discutió en el cine, que lo planteaba, digamos, una figura como Glauber Rocha acerca de la visión que tenía el cine en el contexto de Brasil, ¿no? De cómo el cine iba a ser un elemento transformador de la sociedad brasileña. La creatividad tiene que ver con el riesgo, y el tema del riesgo hay que siempre asumirlo. Es decir, creatividad y riesgo son dos elementos importantes. Es como la investigación, la investigación científica. Un producto creativo es un producto riesgoso, riesgoso porque está en el corazón mismo del proyecto. Algo que no tiene riesgo, normalmente no es creativo, es reproducir la iteratividad. Mira, hagamos esto que ya lo hace todo el mundo y que ya no tiene riesgo con esto. La creatividad tiene riesgo. Y tiene otro componente importante que es la participación. Los nuevos valores, lo que tenemos de los jóvenes de acceder a este escenario digital. Así como el gran trabajo que hablabas, Paula, de lo que se ha hecho en el cine. Yo creo que en el cine se ha hecho un trabajo de cooperación extraordinario. Pienso yo que en algún momento me tocó escribir las bases de lo que fue Ibermedia en el año 95, que se aprobó en la cumbre iberoamericana de Mariloche, lo que decíamos era lo que vimos el camino que se abrió, la consolidación de cinematografía tan importante como la uruguaya. Es decir, que prácticamente encontró en los proyectos de coproducción que se desarrollaron una consolidación importante o cómo emergió otra cinematografía importante como la cinematografía ecuatoriana. el cine ecuatoriano y ellos mismos van a decir el colaborar, el cooperar, el dar espacio a nuevos creadores, el trabajar en esto ha sido fundamental. Yo creo que la televisión es eso y es un riesgo que tenemos que asumir en la participación de los jóvenes en los procesos creativos. Yo creo que el instrumento audiovisual sigue un camino de participación democrática, digamos, de empoderamiento no sólo como espectadores, sino como productores. Por eso se ha acuñado esa expresión que no me gusta... Nada que es la mezcla entre productores y consumidores, entre productores y consumidores. Yo creo que Internet está planteando esto. Yo creo que tenemos, vuelvo a decir, que asumir el conjunto de la transformación que está operando todo el sistema. Pero no desde un punto de vista estático, sino movimiento. Tenemos que ser capaces de incorporar a los jóvenes, incorporar nuevos valores creativos, tenemos que ser capaces de asumir riesgos. Y esos riesgos, en ese sentido también yo coincido claramente con Gabriel. Creo que las universidades son unos laboratorios y deben serlo, de procesamiento de esa creatividad, de desarrollo de esa creatividad. Damos el ejemplo de Argentina. Yo creo que allí se ha hecho una cosa interesante. Yo tengo mis dudas cuánto va a sobrevivir todo esto, porque realmente la apuesta es muy importante y es muy buena, ¿no?, de crear núcleos. No tanto lo que propició la ley audiovisual, la creación de múltiples canales de televisión, sino de nodos de producción de contenido. Esa es la clave de la cuestión. Es decir, cómo... Oye, yo quiero tener mi canal, cada uno quiere tener su canal, y resulta que ahí vamos a generalizar la pobreza, digamos, lo vamos a encontrar con un esqueleto que no tiene... En cambio, es decir, no, no, canales va a haberme contados. La Universidad de San Martín, la Universidad de 3 de Febrero, etcétera, etcétera. Pero nodos de producción, ahí todas las universidades van a trabajar para producir contenido, que van a alimentar el sistema público, el sistema público, las redes públicas de producción de contenido. Y eso es central en el asunto. Buscar a los... Abrir las puertas, digamos, a los productores. En el campo del cine eso ha sido un debate, en España particularmente, pero en todas partes, cómo los jóvenes creadores querían y luchaban por acceder al sistema de producción. Muchas veces ha estado bloqueado aquello, porque había quienes producían y quienes parecían que estaban condenados a ser no prosumidores, sino consumidores. Pero de pronto cuando se incorporó la gente nueva, empezó a trabajar, empezó a sumarse, de pronto hubo una explosión de creatividad. De manera que yo diría, creo que las televisiones de servicio público, aquello que señalaba Gabriel también, lo que es una televisión gubernamental, es una televisión gubernamental. Yo creo que aquí hay una clasificación que se discutió en algún momento cuando se debatió y se creó la televisión pública en Brasil, donde se habló de lo que es una televisión de servicio público y una televisión gubernamental. Gubernamental en el sentido de que el gobierno puede tener la necesidad, como gobierno, de contar qué es lo que hace, las obras públicas, etcétera. Eso es... Bueno, tiene su canal de televisión, como puede tener el Senado de un país, o la Cámara de Diputados para transmitir y emitir sus sesiones parlamentarias. Bueno, sí, puede tener. Pero la de servicio público es de servicio público, es del conjunto de la sociedad. No es de un gobierno, sino que es una televisión que está al servicio del conjunto de los ciudadanos. Y las televisiones universitarias son un gran paso en el sentido que se ha planteado. Pero yo creo que las televisiones universitarias deben asumir también esa búsqueda de valores, esa búsqueda de riesgos, el ser lo que son los centros de estudio, son lugares donde se desarrolla la creatividad, esa creatividad a la que aspiramos, a la que buscamos, a la que va a estar presente. De manera que creo que hay un conjunto. Cuando se habla de la televisión, y con esto cierro, muchas veces se habla como algo uniforme, único y univalente, digamos. Pero el bosque de la televisión es diverso. El bosque de las posibilidades, las televisiones comunitarias, las televisiones, hay televisiones canales especializados en emitir cine, hay televisiones de servicios públicos, hay televisiones gubernamentales, hay televisiones universitarias. Y yo creo que eso está en función de los objetivos que se propongan, de los objetivos que persiguen, y de las necesidades que plantean esos nichos de audiencia a los que van dirigidos estas televisiones. Perfeito. Paulo, solo para poder concluir aquí, estamos llegando ya próximos aquí del final del nuestro programa, pero yo quería que usted fizesse un apanhado general aquí de lo que fue conversado y pensase aquí en posibles cenarios futuros para la TV pública y la cooperación entre estas TV's dentro y fuera del Brasil y con nuestros parciales iberoamericanos. Primero, quería decir que no apenas a TV universitaria, sí, pero nada impede. Y es importante porque estamos aquí con la BPEC, que representa las TV's educativas y culturales, la BTU, por obvio, la ABCcom, la Frenavatec, que es decir, las principales entidades del campo público de televisión están aquí representadas. y no apenas las universitarias, pero todas las demás televisiones, ellas pueden experimentar. Y yo creo que ellas pueden, en lo que dice respecto a política pública de fomento audiovisual, dar a su contribución en ese proceso de busca de un formato que consiga inovar, que consiga ser más eficiente en la comunicación y en la fidelización de ese espectador. Certamente, aquellas obras destinadas a la televisión, aquellas que van a pasar para la televisión, creo que la televisión tiene ese papel de ayudar en ese sentido. Entonces, de alguna forma, ¿qué que eso habla para la política pública? Ella habla de fomento audiovisual. Fala lo siguiente, que, ok, seguimos financiando a producción, pero necesitamos dar un paso atrás también y financiar el desarrollo de proyectos. Es un momento en que se amadurecen los formatos, en que no existe por parte del productor o desenvolvedor el compromiso de performance, terminar con una obra y sin con un proyecto que sea desenvolvido preferencialmente con una televisión, con una distribuidora o a partir de esa experiencia vislumbrando lo que quiero comunicar, a quien quiero comunicar y intentar dialogar con las formas de fracción que existen hoy para refinar todo ese proceso. Entonces, yo creo que, de alguna forma, las herramientas, los recursos, los medios, están ahí disponibles. Y me parece que es algo que nosotros necesitamos enfrentar y dar respuestas en ese sentido. Yo creo que la televisión pública, en ese sentido, tiene un lugar privilegiado para pensar novas formas de comunicación, se comparar ahí a las TVs comerciaciones. Para terminar, se me pregunta ¿cuál podría ser algunas de las? Y a gente está caminando en ese sentido. Yo creo que nada impede que novas políticas, nuevos desenhos sejam feitos desde que ellos sejam aderentes a esa lógica fundamental que es el financiamiento a producción independiente. Entonces, envolviendo empresas produtoras independientes brasileiras, sejam una garantía de que existe una política de financiamiento a producción de esos contenidos. Entonces, nada impediría, por ejemplo, que aproximaciones sejam feitas desde que contasse con la participación de empresas produtoras que dialogassem con las demandas de programación de televisión y así creo que es un camino interesante para construir ações de cooperación internacional. Gabriel, para finalizarmos aquí la nuestra discussión, estamos ya próximos aquí al final, quería que usted también fizesse un balancio final y también pensase de que manera a TV universitaria mexicana, o campo público da televisión, da radiodifusión mexicana puede también pensar o participar de iniciativas de cooperación con Brasil, con otros países de la región para que a gente possa avançar en la calidad y en el arpezo y en la relación de la sociedad, la participación de la sociedad, de los ciudadanos cada vez más en la comunicación pública, particularmente a partir de las TVs públicas. Bueno, yo traigo la idea original de que cooperar es trabajar juntos, yo creo que tenemos que trabajar juntos con otras televisiones, pero también tenemos que trabajar juntos también con nuestras audiencias, con quienes nos ven o con los potenciales televidentes que podríamos tener. Para eso debemos usar diferentes instrumentos que tenemos a disposición en razón de la principal debilidad que tenemos como televisión pública que es el financiamiento. La televisión comercial tiene como su principal fortaleza que al ser comercial y al vender publicidad se hace llegar de un conjunto de recursos que le permite producir grandes formatos. Bueno, yo creo que la televisión pública también lo puede hacer y no solamente pienso que también lo puede hacer, sino que en efecto lo hace. Decía ahorita Alberto el caso de la ABC con los vampiros, claro, yo no me refería exclusivamente al tema de que fueran vampiros, que los vampiros tienen su rating naturalmente y forman parte de su ficción, sino al género de ficción que muy pocas veces explotamos en la televisión y es un género que nos permite llegar a otro público más allá del documental, de la crónica o del informativo. En ese sentido yo creo que la televisión tiene que hacer su apuesta, tiene que hacer su riesgo, tiene que generar su modelo, tiene que distinguirse. En Guadalajara cuando nosotros sacamos el canal y lo pusimos por primera vez al aire, nuestra publicidad decía nosotros no sabemos si somos mejores o si somos peores que las ofertas televisivas que ya están al aire, lo que sí pretendemos y nos planteamos ser es diferentes, no sabemos si les van a gustar o no les va a gustar lo que estamos haciendo, pero queremos poner una perspectiva distinta de la noticia, una perspectiva distinta de los musicales, una perspectiva distinta de los infantiles, una perspectiva distinta del cine y vamos a entregarte un modelo televisivo cuando menos que no siga los estándares de programación habituales que ya están ahí explotados en otras propuestas televisivas. Y nuestro eslogan decía somos una televisión diferente y me decían a veces y se creen ustedes mejores o peores, pues eso pregúntenle a los que nos ven, pero en principio somos diferentes porque estamos haciendo esto, esto, esto y esto y esto que no hacen los demás y ya por eso estamos haciendo una propuesta diferente. Yo creo que cuando menos en las universidades que son espacios privilegiados para la innovación tenemos que hacer una televisión que sea diferente y luego si es considerada mejor o peor que otras que ya están al aire pues esa ya es una valoración muy personal de nuestras audiencias, de los que nos ven, a algunos les va a gustar y a algunos no, lo importante es que nos vean para que el fin que estamos persiguiendo con nuestros contenidos logre su cometido, llegó a quien estamos esperando que llegue. Bueno, esta propuesta de Tremorfosis también es una propuesta diferente porque no la habíamos hecho así, es decir, un formato interactivo con redes sociales donde la gente puede participar en tiempo real con lo que está ocurriendo en el desarrollo del programa que se emite por internet que se pone en video bajo demanda que es internacional porque se hace itinerante en diversos países hasta ahorita en México, en Colombia y en Brasil por primera ocasión dos veces en Colombia cuatro veces en México vamos por la quinta ahora en diciembre pero que ya el siguiente año quieren hacer Tremorfosis no quieren hacer ya lo pidieron lo formalizaron Canadá Argentina y España vamos a hacer cuando menos esperamos naturalmente Colombia también quiere hacer el año que viene otra edición más y esperamos que en Brasil tengamos las condiciones para hacerlo yo quisiera terminar esta participación con un pequeño video que he preparado sobre lo que es y ha sido Tremorfosis y lo que ha significado para Guadalajara y ahora para la Aptu para esta cooperación no solamente de un acuerdo firmado y protocolizado mediante un convenio sino de la experiencia de trabajar juntos con afecto y con aprecio como me ha recibido García Moreira y todo su equipo magnífico de colaboradores en este estupendo país que nunca deja de sorprender y que ha significado para el equipo de Guadalajara que está presente en la producción todo un reto pero además una gran satisfacción visitar Brasil nosotros iniciamos al contrario de lo que ocurre con los convenios generalmente los convenios se firman y luego se pone uno a pensar qué es lo que va a hacer con lo que ya firmó nosotros acá firmamos un convenio porque ya teníamos algo hecho es decir firmamos un convenio ayer porque ya teníamos hecho Tremorfosis y nosotros iniciamos al revés este modelo de cooperación es decir haciendo cosas y luego poniéndolas por escrito y si ya tendrían por ahí en cabina listo el video les pediría que por favor lo que queriéramos correr las nuevas tecnologías están modificando la manera en que vemos y consumimos televisión ante una nueva revolución en los medios de comunicación surge la iniciativa de la Universidad de Guadalajara a través de canal 44 de crear TV Morphosis en el marco de una de las ferias de literatura más importantes del mundo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se lleva a cabo TV Morphosis es un formato que combina exitosamente la producción de una serie de televisión transmitida en múltiples pantallas y plataformas con un evento presencial que convoca un público de cientos de personas que interactúan con los expertos a través de las redes sociales en el 2013 TV Morphosis se llevó a cabo por primera vez fuera de México al realizarse en Medellín, Colombia bajo el tema TV Morphosis Televisión y Educación Innovación Audiovisual Aplicada a los Procesos Educativos y Formativos en Iberoamérica en el marco del Encuentro Internacional Virtual Educa Colombia 2013 El 4, 5 y 6 de diciembre del 2013 Jalisco fue el centro que promovió el intercambio de ideas y plasmó el futuro de los medios de comunicación al ser la sede de la quinta temporada de TV Morphosis Audiencias Audiovisuales Consumidores en Movimiento Se produjo una serie de 12 programas de televisión que llegaron a miles de personas pues la serie se pudo ver a través de la cobertura regional y nacional de Canal 44 en el estado de Jalisco por C7 en Los Ángeles y el sur de California por el canal 31.2 Señal Internacional a nivel nacional a través de más de 20 canales miembros de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México a nivel internacional por Canal Zoom Colombia Canal Leer de España y con cobertura informativa del noticiero NCI de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas Atei además de transmitirse totalmente en vivo a través del sitio oficial de TV Morphosis esta temporada incluyó por primera vez dos programas especiales el primero a cargo del Dr. Dominique Walton prestigiado investigador en ciencias de la comunicación y el segundo a cargo del Dr. Ignacio Ramonet presidente del Media Watch Global asimismo distintas personalidades como académicos directivos de cadenas de televisión de la talla de CNN History Channel y Univision además de legisladores y reguladores de medios de comunicación se dieron cita para discutir el poder y futuro de las audiencias algunas de estas personalidades fueron Fernando José García Moreira presidente de la Asociación Brasilera de Televisión Universitaria Germán Alfonso Pérez gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia Alberto García Ferrer secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas Carlos Escolari experto en transmediaciones e hipermediaciones Luis Manuel Botello director en jefe de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas César Coletti vicepresidente de Marketing History Channel Latinoamérica Juan Andrés Muñoz director de Interactive and Social Media CNN Alejandro Verano director de Radio y Televisión Argentina Palmira Pérez conductora de noticias Mundo Fox Canal 22 Los Ángeles José Carlos Zamora director de Comunicaciones Estratégicas en Univision Networks Este 2014 por segunda vez se llevó a cabo fuera de México la sexta temporada de TV Morfosis el pasado 27 y 28 de mayo en Bogotá Colombia cientos de personas se dieron cita en torno a los 60 años de la televisión en Colombia esta temporada contó con la presencia de Jaime Abello Banfi presidente Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano Colombia Darío Armando Dago García Libretista Caracol Televisión Colombia por mencionar algunos TV Morfosis seguirá trascendiendo fronteras pues el 21 y 22 de octubre se llevará a cabo por primera vez en Brasil con el tema Los Retos de la Televisión Multipantalla Este año la octava temporada de TV Morfosis a realizarse en la ciudad de Guadalajara Jalisco México con el tema TV Everywhere Televisión en todas partes será el espacio en el que más de 30 investigadores y productores profesionales de los medios de comunicación y responsables de regulación de telecomunicaciones de nueve países se reunirán en torno a la producción de 10 programas de televisión para discutir acerca de las posibilidades tecnológicas con las que hoy cuenta la industria audiovisual para la emisión de contenidos a través de infinidad de plataformas y dispositivos y la eventual capacidad de ser vistos en todas partes esta temporada será una coproducción de Canal 44 y TV UNAM TV Morfosis TV Everywhere Televisión en todas partes 1, 2 y 3 de diciembre Guadalajara Jalisco México Yo agradezco Gabriel Torres Paulo Alcoforado Alberto Ferrer o nosso programa do TV Morfosis sobre a cooperação na TV Educativa Iberoamericana fica por aquí mas o TV Morfosis continua nós temos vários outros programas então agradeço muito a audiência de vocês continuem conectados nós temos aí uma tarde toda de grandes debates grandes discussões no TV Morfosis muito obrigado a todos do TV Morfosis